Hoy te traigo un aperitivo con el que vas a triunfar estas fiestas, mirad, unas rosas de hojaldre con calabacín y pesto super vistosas y muy fáciles de preparar los ingredientes al final del vídeo y nos ponemos ya a cocinar Elegimos un calabacín fino, lo lavamos y lo cortamos en láminas lo más finas posibles con el cuchillo o con una mandolina Más o menos como las que veis en el vídeo, ahora sacamos la lámina de hojaldre de la nevera, la extendemos sobre la superficie y cortamos los lados para conseguir que quede lo más recta posible Una vez tenemos un rectángulo o un cuadrado vamos a hacer tiras de 4 o 6 centímetros de grosor Cogemos una tira, la separamos del resto y añadimos una cucharada de pesto sin excedernos demasiado para evitar que quede muy aceitoso Extendemos bien y ahora añadimos las rodajas de calabacín desde la mitad del hojaldre hacia arriba Fijaos que abajo está quedando un espacio de hojaldre sin cubrir Vamos colocando las láminas de calabacín formando una tira y superponiéndolas un poco unas a otras Ahora doblamos la parte de abajo del hojaldre sobre el calabacín y una vez lo tenemos así nos ayudamos con los dedos para prensar Y vamos desde un extremo envolviendo como veis en el vídeo Cuanto más gruesa y más ancha sea la tira de hojaldre más sencillo será de hacer este paso pero menos rosas de hojaldre saldrán Una vez ya lo tenemos así mirad el extremo lo pegamos lo mejor posible al resto para evitar que se abra Y lo vamos a colocar cuando ya está así terminada en un molde Podéis hacerlo en una placa de horno sin molde pero dentro de un molde nos va a ayudar a conservar la forma Vamos a hacer lo mismo con el resto de rosas os lo enseño ahora de cerca para que veáis Vamos poniendo las láminas de calabacín encima del pesto y como habéis visto antes dejamos bajo un espacio que ahora es el que doblamos Enrollamos bien y vamos consiguiendo otra rosa de hojaldre con calabacín y pesto Una vez ya las tenemos todas las colocamos como os decía en el molde y horneamos Sacamos y listo desmoldamos y quedan así de bonitas y de vistosas Podéis añadirle bozzarela por encima un poco más de pesto lo que más os guste Espero que os hayan gustado estas rosas de hojaldre quedan riquísimas de verdad Como siempre si os ha gustado dejadme un like, un comentario, suscribiros al canal que es totalmente gratuito Y activad las notificaciones en la campanita Poneros a preparar esta receta ya porque de verdad vais a triunfar Y yo me quedo aquí probándola para que veáis el pintón que tiene Daros un poquito de envidia y recordad que los ingredientes vienen a continuación Y que espero vuestros comentarios ¡Mmm! 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 ¡Mmm!